Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Rachel Hilliard Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel, y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Rachel Christina Hilliard nació en 1980 en la ciudad de Garden Plain en Kansas, Estados Unidos, donde pasó los primeros años de su vida. Al parecer, tuvo una infancia difícil, y eso se reflejó en los problemas de adicción que desarrolló después, y en los pensamientos delirantes que la acompañaron a lo largo de su vida. Aunque se conoce poco de su niñez y de su grupo familiar, se sabe que el complicado comportamiento de Rachel la metió en problemas con la justicia desde muy corta edad. Debido a su actitud desafiante, en 1997, cuando tenía 17 años, fue enviada por un tiempo a la escuela militar Kemper. Sin embargo, fue poco lo que pudo hacer la estricta disciplina castrense para enderezar el rumbo de la rebelde joven. Según registros judiciales de la ciudad de Wichita, en 16 años, acumuló un voluminoso expediente de delitos menores, incluidos asaltos, daños a la propiedad, posesión de sustancias ilícitas, robos e infracciones de tránsito. En ese tiempo, según le comentaba ella a la gente, tuvo un grave accidente automovilístico que le causó daños en el cerebro y la dejó en coma durante un tiempo. Michelle Lefavor, quien conoció a Rachel desde que ella tenía unos 13 años, dijo que con el dinero que obtuvo por el acuerdo de indemnización después del choque, compró y amobló una casa situada en el 1426 de Wets Rita, en Wichita. Recientemente, Rachel se había convertido en madre, y según Michelle, estaba muy entusiasmada con la casa. Contó que su amiga comenzó a estudiar en la universidad comunitaria, y que además de mantenerse sobria durante su embarazo, estaba concentrada en la crianza de su hijo, lo que la alejó de las drogas. Pero más pronto de lo esperado, los demonios de Rachel volvieron para atormentarla. Michelle comentó que entre 2011 y 2012, comenzó a haber un progresivo deterioro en su amiga. Su errático comportamiento y las marcas en los brazos le indicaron que había retomado sus viejos hábitos. Sus problemas de adicción y los constantes enfrentamientos con la ley, provocaron que Rachel perdiera la custodia de su pequeño hijo. Esto la dejó desconsolada, según Michelle, y a partir de ese momento, entró en una espiral descendente, de la que no volvió a recuperarse. En 2012 y 2013, fue declarada culpable de posesión de drogas. En este último incidente, la policía local incautó un vehículo Mazda, registrado a nombre de Rachel, porque después de detenerla encontraron algunas sustancias en el auto. En una declaración jurada, un detective dijo que reconocía a Rachel debido a las investigaciones de narcóticos que llevaba adelante la fuerza policial. Y dejó constancia de que ella era una consumidora recurrente, de heroína y metanfetamina. De acuerdo con el documento, Rachel se negó a salir de su automóvil al momento del arresto. También quedó asentado que un oficial vio un cigarrillo de cannabis detrás de la oreja derecha de la detenida, oculto por un lazo de flores para el cabello, y que otro policía retiró de su brasier una bolsita que contenía 3 gramos de metanfetamina. Una vez que la policía la sacó del vehículo, Rachel cayó al suelo y comenzó a gritar. Recogió la bolsa de metanfetamina y trató de comérsela, según relató el representante de la ley. En mayo de 2015, fue liberada del sistema correccional comunitario. Rachel fue muy activa en el ciberespacio, incluso mientras estaba encarcelada. En enero de 2015, publicó en su cuenta de Facebook un inspirador mensaje lleno de positivismo, bajo el nombre modificado de Esa red social ayudaría más tarde a comprender el estado mental de la mujer en los días previos al peor momento de su trastocada existencia. Rachel abrió una tienda de reventa en el minicentro comercial Hot Mess, en West Maple, cerca del estadio Lawrence Dumont, en Wichita. Según sus publicaciones en redes sociales, el establecimiento vendía desde juguetes para niños y CDs, pasando por ropa y golosinas, hasta adornos y perfumes. En ese tiempo, Rachel conoció a Dana Elwell, de 37 años, quien trabajaba en un local en Hot Mess. Dana la describió como una persona excéntrica, que vestía de forma llamativa y lucía varios tatuajes en su cuerpo. Sin embargo, también la consideraba una mujer muy dulce, a quien difícilmente podía imaginar causándole algún daño a un semejante. Dana dijo que en los meses anteriores a los terribles hechos en los que se vio involucrada, Rachel pasó por el centro comercial y pudo ver que estaba muy cambiada. Lucía demacrada, tenía grandes bolsas bajo los ojos y ya no era la persona vivaz que ella conoció. Su estabilidad psicológica también fue cuestionada por otro operador del centro comercial, quien un día la consiguió en una especie de refugio improvisado detrás de la tienda, donde aparentemente había pasado la noche. Comentó que Rachel estuvo hablando incoherencia sobre algo que llamó la nube, que según ella escuchaba a la gente. El hombre que vivía en el mismo vecindario de Rachel, la describió como una mujer por lo general muy alegre y sonriente, que llegaba a su tienda en bicicleta y en invierno le pedía a cualquiera que la llevara. También la recordaba en el patio jugando con su perro Cove y con su pequeño hijo, antes de que se lo llevaran los servicios infantiles. Los conflictos emocionales de Rachel se hicieron presentes en muchos de los enigmáticos mensajes que compartió en Facebook e Instagram, con el usuario de Rachelast, en los que hablaba de demonios, paganismo y guerras psicológicas. Rachel también mostró en las redes sus peculiares tendencias artísticas. De hecho, en 2016 y 2017, creó cuentas de recaudación de fondos para un presunto proyecto para pintar murales en las paredes deterioradas de la ciudad y para financiar la publicación de un libro. Brad Stevens, quien durante unos ocho años vivió al otro lado de la calle de Rachel, recordó que en un tiempo ella tuvo un trabajo estable y asistió a la escuela de enfermería, pero tras perder la custodia de su único hijo, entró en un evidente declive. Después de eso, según Brad, la casa y su propietaria comenzaron a lucir cada vez más sombrías. Personas con aspecto de adictos llegaban a diario en bicicletas, motocicletas y diferentes vehículos. Los vecinos sospechaban que el inmueble se había convertido en un centro de distribución de sustancias ilícitas. Residentes afirmaron que las patrullas policiales siempre llegaban a la casa de Rachel. En septiembre de 2016, escucharon una pelea a gritos con un oficial fuera de la vivienda, mientras que Kobe le ladraba sin cesar al representante del orden público. Su comportamiento se hizo cada vez más extraño, con breves intervalos en los que de acuerdo con los testimonios de quienes la conocieron, se notaba que no había consumido drogas o alcohol. En medio de esa situación, Rachel había iniciado una turbulenta relación romántica con un hombre llamado Jeremy Rush. Se desconoce en cuáles circunstancias se conocieron, pero se sabe que al poco tiempo, quedaron en muy malos términos. De hecho, la ruptura fue uno de los detonantes de la historia que tuvo un desenlace fatídico la tarde del 9 de abril de 2017. Un mes antes, Rachel había comenzado a salirse de control. De acuerdo con registros judiciales municipales, el 19 de marzo, la policía la arrestó bajo sospecha de los delitos menores de agresión, daño criminal deliberado a la propiedad, allanamiento de morada e interferencia con las fuerzas del orden público. El informe policial reveló que a las 9.35 de la noche, la mujer trató de entrar a la fuerza a una casa del lado oeste de la comunidad para buscar a su hijo biológico, ya que ella creía que vivía en el lugar. Supuestamente rompió una ventana y agredió a un oficial. Al día siguiente, la ocupante de la casa solicitó en el Tribunal de Distrito del Condado de Sedgwick una orden de protección contra Rachel. La denunciante dijo que la acosaba y la llamaba cuando estaba bajo el efecto de las drogas. También dejaba mensajes no deseados. A inicios de abril, Rachel publicó en sus redes una serie de inquietantes mensajes que al principio se tomaron como una broma, pero que más tarde cobraron un nuevo significado. El miércoles 5 y el jueves 6 de abril de 2017, en horas de la noche, escribió dos poemas en los que expresaba su temor a que le cortaran la cabeza. Acompañó una de las publicaciones con un emoji de tijeras, en una referencia subliminal a la decapitación, mientras que en otra publicación hablaba de entrenamiento para asesinos en serie principiantes. Los macabros sucesos del 9 de abril de 2017 comenzaron alrededor del mediodía, cuando Rachel llamó a Mickie Lynn Davis, de 63 años, quien era la madre de su exnovio. En la conversación le exigió que fuera a su casa a buscar unas pertenencias que su hijo dejó después de romper con ella. Rachel amenazó con echarlas a la acera para que se las llevara el camión de la basura, si no iba a buscarlas ese mismo día. La anciana le confirmó que iría de inmediato, y le pidió a Jaden, el hijo de Jeremy de 9 años, que la acompañara. Mickie se subió a su camioneta Ford Ranger de color blanco con su nieto, y condujo a la casa de su exnuera en el 1426 de West Rita. Según el testimonio posterior de la propia Rachel, la anciana y el niño llegaron alrededor de la una de la tarde. Ella estaba en la casa y los dejó entrar. Luego de conversar brevemente sobre su mascota, los llevó al garage, donde estaban las cosas de Jeremy. Mickie y Jaden comenzaron a recoger las pertenencias, pero en un momento determinado, ambas mujeres se fueron al cuarto de lavado para revisar algunas pinturas que Rachel quería que la anciana se llevara. Mickie le preguntó si estaba segura de que esas pinturas eran de su hijo. En ese momento, sin motivo alguno, Rachel atacó a la anciana por la espalda, y la hizo caer al suelo. Jaden miró horrorizado cómo la enloquecida mujer golpeaba a su abuela, quien en ese momento lo miró a los ojos y le dijo que buscara ayuda. Jaden corrió lo más rápido que pudo y salió de la casa hasta la camioneta de su abuela, que estaba estacionada al frente. Presa del pánico, tomó el teléfono móvil de Mickie y marcó al 911. El niño le dijo a los operadores que la mujer quería matar a su abuela y a él también. Luego, se bajó de la camioneta y corrió calle abajo. Entretanto, Rachel se dio cuenta de que el niño se escapó y salió a la calle a buscarlo, dejando a la anciana inconsciente en el piso. Como no lo encontró, entró de nuevo a la casa y de camino al garage, se detuvo en la cocina y agarró un cuchillo carnicero con el mango de color negro. Según su relato, la anciana no se movía y pensó que estaba muerta. Afirmó que en ese momento escuchó en su cabeza que le decían que no tenía mucho tiempo y que debía darse prisa. Acto seguido, comenzó a apuñalar a Mickie en el cuello. Cuando al cuchillo se le rompió la hoja, se detuvo y volvió a la cocina por otro. Después de la desgarradora llamada de Jayden pidiendo auxilio, unidades policiales y ambulancias se dirigieron a la vivienda de la mujer. En pocos minutos localizaron al niño en la casa de un vecino y lo pusieron bajo resguardo. A pesar de la aterradora experiencia que sufrió, estaba ileso, al menos físicamente, pero el impacto emocional de lo que vio tardaría en sanar. Los oficiales llegaron a la casa para buscar a la presunta víctima y a la sospechosa. Tocaron a la puerta y nadie les respondió. Entraron por la puerta abierta del garage y lo que hallaron al ingresar les celó la sangre. En el lugar vieron lo que en un principio pensaron era un maniquí sin cabeza, pero al acercarse se dieron cuenta de que era el cuerpo decapitado de una mujer mayor que yacía sobre un enorme charco rojo. Al lado había dos cuchillos manchados de sangre, uno de ellos con la hoja rota. Continuaron recorriendo la casa con las armas de reglamento en la mano, temiendo encontrarse a la atacante. En el baño hallaron a Rachel de 37 años sentada en el piso y con rastros de sangre en el cabello, las mangas de la chaqueta y los zapatos que llevaba puestos. No tenía con ella arma alguna. Enseguida la pusieron bajo arresto y la sacaron esposada del lugar. Los oficiales siguieron revisando la casa en busca de evidencias. Cuando uno de ellos entró en la cocina hizo un macabro descubrimiento. Sobre el fregadero estaba la cabeza de la víctima de aquel espeluznante crimen. El cuerpo sin vida de Mickey fue llevado a la morgue para ser examinado por el forense, en tanto que Rachel fue trasladada a la sede de la policía del condado de Sedgwick para ser interrogada. Al momento del arresto, la mujer divagaba sobre un déjà vu y les dijo a los policías que escuchaba voces. Más tarde admitió que pensó que la anciana estaba muerta cuando entró de nuevo a la casa y que le cortó la cabeza para liberar su alma y que ésta pudiera elevarse al cielo. Según los informes, la autopsia reveló que Mickey tenía hematomas en todo el cuerpo y costillas fracturadas. Además, presentó heridas causadas con un arma blanca en el cuello. De acuerdo con el patólogo, la decapitación no fue producto de un solo corte ininterrumpido, sino de un ataque realizado con fuerza. Debido a la sangre encontrada en los pulmones de la mujer de 63 años, el forense determinó que probablemente aún respiraba cuando le cortaron la garganta. Es decir, que estaba viva cuando su cabeza fue separada del cuello. Así lo evidenciaron también las salpicaduras de sangre encontradas en la escena. Los investigadores consideraron que fueron causadas por el llamado rocío arterial, el cual ocurre cuando aún hay presión arterial o un corazón bombeando. Tras culminar los análisis, el forense dictaminó que la causa de la muerte de Mickey fueron las lesiones por arma blanca que recibió en su cuello. Rachel fue acusada del homicidio y la enviaron a la cárcel del condado de Sedgwick. Se le impuso una fianza de 550 mil dólares, por lo que permaneció tras las rejas a la espera del juicio. Las audiencias se retrasaron varias veces mientras se sometía a la acusada a múltiples evaluaciones mentales. En enero de 2018, Rachel fue declarada no apta para ser juzgada y se ordenó que la enviaran al Hospital de Seguridad del Estado de Larneth. Poco después de estar en tratamiento, los evaluadores forenses la consideraron competente para ser juzgada y se reinició el proceso. Sin embargo, durante el juicio, Rachel escribió varias cartas cargadas de paranoia e incoherencias que le envió al juez Jeffrey Goering, quien llevaba su caso. En los textos, insistía en que fue un exorcismo fallido lo que la llevó a matar a Mickey. Aseguró que varias personas estuvieron en su casa días antes de los hechos y realizaron los rituales para neutralizar a un presunto demonio. Usando todas las letras mayúsculas, habló de casas embrujadas, extraterrestres y drogas. También afirmó que la habían puesto bajo una hipnosis y garabateó crucifijos y figuras espirituales en las cartas. En medio de los procedimientos de su caso, despidió a su abogado, Jason Smart, y luego acusó al defensor público que le fue asignado de menospreciarla y ponerse del lado de la fiscalía. Los intentos de la mujer por retrasar el caso no prosperaron, y por el contrario, Rachel también fue acusada de dos delitos de contrabando mientras estaba encarcelada y era procesada por el homicidio. Sin embargo, los fiscales terminaron desestimando los cargos. La fiscalía presentó evidencias irrefutables de que Rachel actuó de forma premeditada al llamar a la víctima e intimidarla para que fuera a su casa. También estaban los perturbadores mensajes que escribió en sus redes sociales pocos días antes del crimen. De igual modo, se presentaron las declaraciones de los policías e investigadores que acudieron a la escena tras el desesperado llamado de su nieto Jaden, cuyo testimonio grabado fue determinante para obtener el veredicto de culpabilidad. Rachel testificó en su propia defensa. No negó que ella fue responsable de la sangrienta muerte de Mickey, pero insistió en sus alegaciones de posesiones, hechizos e hipnosis. Su propio abogado defensor llegó a decirle al jurado que esperaba que encontraran a su cliente culpable del asesinato, pero sin el agravante de premeditación. Finalmente, el 3 de febrero de 2020, tres años después del horripilante crimen, Rachel Christina Hilliard, para entonces de 40 años, fue hallada culpable de asesinar y decapitar a Mickey Davis de 63, cuando se presumía que aún estaba viva. En septiembre de ese año, Rachel fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta después de 50 años de cumplir su condena. Quentin Pittman, su abogado defensor penal privado, dijo que su cliente tenía problemas mentales que no fueron tomados en cuenta por el tribunal, y afirmó que ese caso nunca debió haber ido a juicio. Durante la lectura del veredicto, los hijos de Mickey hicieron unas emotivas declaraciones de impacto de familiares de las víctimas. Jeremy Rush dijo que Mickey fue una madre devota y una amorosa abuela. A pesar de que ella le enseñó a no guardar rencor en su corazón, se refirió a su exnovia como un monstruo al que dijo odiar intensamente. Aseguró que nunca la perdonaría por matar a su madre. Su hermana Jacona Gilisby destacó la actuación de su sobrino, quien para el momento del juicio tenía 12 años. Lo describió como un niño muy inteligente y valiente, cuyo testimonio fue clave para conocer lo que ocurrió aquel fatídico día en 2017. Calificó las acciones de Rachel como egoístas e irracionales. Durante la lectura de la sentencia, Rachel se disculpó con la familia, los amigos y vecinos de Mickey. Expresó entre lágrimas que seguiría orando por su perdón. En los años siguientes, la defensa de Rachel apeló la condena, alegando que ella estaba sujeta a una evaluación de competencia en lugar de un examen de salud mental antes de su juicio. También alegó que no se presentó evidencia suficiente para respaldar la premeditación, que se le dieron instrucciones erróneas al jurado, que la acusada tuvo una asistencia ineficaz de un abogado y que hubo error procesal en la decisión del tribunal de distrito. Sin embargo, la Corte Suprema de Kansas desestimó ese reclamo, señalando que la acusada no solicitó un examen mental. El alto tribunal argumentó que encontró suficiente evidencia en el expediente para respaldar un hallazgo de premeditación. Finalmente, en agosto de 2022, la Corte Suprema Estatal confirmó la condena de cadena perpetua, con un mínimo de 50 años que le impuso el tribunal ordinario a Rachel por arrebatarle la vida de forma tan macabra a la madre de su exnovio. Rachel cumple su condena en el centro correccional de Topeca. Según el dictamen final, podría aspirar a ser liberada en 2067. Para entonces, tendrá cerca de 90 años. Tras conocerse la decisión definitiva, los familiares de Mickey emitieron un comunicado en el que agradecieron por poder ponerle un punto final a ese dramático capítulo. Dijeron que a partir de ese momento podían comenzar a recordarla como la persona que siempre fue y no por la forma en la que terminó su vida. La espantosa forma como una desquiciada mujer le quitó la vida a una indefensa anciana fue consecuencia de una serie de hechos fortuitos que se acumularon a lo largo de su vida. Una juventud que estuvo marcada por el consumo de drogas y las aparentes secuelas de un grave accidente automovilístico. Podría pensarse que el detonador fue la ruptura de su relación amorosa con el hijo de la víctima, pero los testimonios de quienes conocieron a Rachel desde tiempo antes hacen presumir que algo se rompió dentro de ella cuando la separaron de su hijo. Eso fue lo que terminó por desequilibrarla y dejó salir los demonios que siempre la acecharon. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Gracias!